La magnitud del incendio hizo que los propietarios de los locales llegaran desesperados. Las lágrimas de dolor por las pérdidas económicas no se hicieron esperar. La magnitud del incendio hizo que los propietarios de los locales llegaron desesperados. Prefirieron no hablar. Fuera de cámara, sus familiares pidieron flexibilidad a las entidades financieras por las deudas adquiridas. Con deudas bastante, señor. No es que la carga es a crédito que tenemos que pagar. Estamos vivos y estamos con gran energía para de nuevo iniciar la lucha. Y para evitar más pérdidas, pero originadas por los delincuentes, la policía tomó medidas. Estamos aislando la zona para evitar cualquier inconveniente que no va a haber de pronto igualmente un saqueo. Esta emergencia obligó a movilizar a cerca de 100 motobombas y a unos 500 bomberos, quienes tras batallar durante tres horas pudieron controlar el fuego. Las labores fueron titánicas que maquinarias retiraron latas retorcidas y facilitaron el acceso de los bomberos que lograron limpiar y evacuar el área. El monto de las pérdidas no fue cuantificado, pero lo más importante es que el dantesco incendio no dejó comerciantes heridos ni bomberos asfixiados. ¡Gracias!